Muy buenas Robert, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, ¿cómo ha ido hoy el día de entrenamiento? Bien, bien. Hoy tenía la bici tranquila y luego los ejercicios de fuerza que hoy hemos hecho la pliometría y bien. Pues mola porque es una sesión que se pasa rápido y aunque parece que no, después de la ducha, ahora que me acabo de pegar una duchita, después de la sesión tengo las piernas reventadas. Hemos hecho un trabajo de 30 minutos y se nota que esa sesión pasa factura en el cuerpo. Sí, además al hacerla con el programa este informático que podemos vernos todos, ver los movimientos también, aparte de que es más motivante para todo el mundo, luego para la hora de corregiros el movimiento pues es bastante importante porque lo haremos también en alguna sesión de natación. Bueno, y luego la mañana tenemos un día con la natación por la mañana, ¿vale? Entonces es zona 1, creo que recordar la... Sí, lo he visto. Pues tranquilo ahí y luego por la tarde hacemos los complementarios, ¿vale? Sábado por la mañana series de bici, ¿vale? Y el sábado por la tarde hay filiometría del tren superior. No sé si tú tenías también... Carrera a pie, tengo series creo. No, las tres por ahí no. Ah, vale, vale, vale. En series de carrera tenemos el domingo a las 10, ¿vale? Que el domingo no hay bici, series de carrera y por la tarde hay fuerza. Y el sábado creo que tienes bici a las 10, ¿seguro? Sí, sí, con series. Entonces si tenemos una natación creo recordar que no y a las... Ahora no lo recuerdo. Igual sí, ¿eh? Igual sí que tenemos natación. O sea, no lo recuerdo. Lo miramos y de todas formas cada día vamos adaptando a los encuentres también. Lo más importante ahora es muscularmente ver cómo va respondiendo. Sigue poniéndote todos los días que vengas series la recuperación de piernas, ¿vale? O sea, con un poquito de... Me estoy tratando con el font roller y bueno, ayer por ejemplo me descargó un poco Andrea las piernas y porque me molestaba ahí un poquito el gemelo de la carrera a pie porque también al correr en la cinta es un poco... Todavía no estoy muy adaptado y yo creo que también pues al tener que ponerla pendiente se me cargan un poquito más los gemelos. Pero todo controlado, o sea, no hay molestias y va todo bien. También estamos entrenando bastante menos y el cuerpo lo nota. O sea, tengo ganas de entrenar más y mira que llevo ya cinco semanas entrenando aquí encerrado. Sí, bueno, los entrenamientos que más carga te van a suponer son por intensidad. Que pues hacemos trabajos intensos entre segundo y segundo ventilatorio y consumo de oxígeno máximo. Más para ciclismo y carrera sobre todo y bueno, los de natación que esta semana hemos levantado un poquito el listón para que los hombros sobre todo... Sí, pero se nota el nadar ahí estático. Al final estás continuamente cogiendo agua y las series así más larguitas incluso acabo mucho más fatigado muscularmente. En los días tranquilos que me ponen las series más largas, que por ejemplo cuando he tenido los días de intensidad que sí que acabo cansado del pulso, ¿no? Porque sí que consigo subir de pulso y mantenerme en las zonas que intentamos trabajar. Pero muscularmente, claro, la posición de estar estático en la zona uno y en un tiempo largo tengo que estar continuamente cogiendo agua. Y aunque vaya en zona uno porque por la frecuencia voy más tranquilo, acabo tocado muscularmente. Claro, pues esa es la idea. Ahora, esa zona uno, ya esta semana estabilizada, Ardenado, lo que tú dices, muscularmente te va a ir dando una base para que poco a poco vayamos aumentando el tiempo de trabajo en zonas de más alta intensidad. Y igual, Miguel, el rodillo, supongo que cada semana un poquito encontrarás un poco más cerca de los vatios objetivos. Sí, 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 sí. La bici la verdad es que me estoy encontrando bastante bien. Como tampoco estamos haciendo mucho volumen, que al final sí que fatiga en el rodillo. Yo sobre todo que no estoy acostumbrado a ese pedaleo tan redondo porque me muevo un poquito más. Cada día me encuentro mejor y con más fuerza y sí que con los descansos y las descargas que estamos haciendo, los días de series voy a lo que toca casi como en la carretera. Pues vamos hablando, ¿vale? Mañana creo que a las 10 tenías marcado la sesión de natación, ¿vale? Y a las 6 la de los complementarios. Y nada, cuando mañana te levantes me dices cómo te encuentras y seguimos charlando, ¿vale? Pues nada, seguimos adelante, un día menos. Eso es. Venga, un abrazo. Chao. Chao, Robert. Chao, chao. Chao.